Sabes que estamos en la cuerda floja, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Y créeme que siento mucho haberte arrastrado conmigo. No, no te apures. Así es el negocio de las gelatinas. A veces cuajan. Y a veces no. ¿Cómo estás, señor Gómez? Bueno, se chingaron a todos los morros. No solo eso, patrón. Se chingaron también la mercancía. Toda la mercancía. Luz, ya no vamos a salir. No, no te preocupes. Claro que sí, mija. Por dinero no paramos, mija. Hombre más fiel que yo no vas a encontrar, mija. No, por eso no te preocupes, mija. Te voy a llevar a conocer el mundo entero. A ver, dime qué traes puesto. Ay, chiquita hermosa. Esta noche voy y celebramos. ¿Qué te parece? No, no te preocupes. Yo arreglo eso. A la noche te marco y allá nos vemos, ¿sale? Sí, tengo que arreglar algo aquí. Bye. ¿Ya terminaste con tus cosas? Cabrón, pues estoy ocupado. ¿Qué quieres? Pues hay un desmadre allá afuera, cabrón. ¿No te has dado cuenta? Pues dime qué pasó. Siéntese, muchachos. Solo quiero decirles que... Que nos chingaron la mercancía que estaba en la cabaña. Y a varios de nuestros hombres. ¿Nos aquí era partirle a su madre, patrón? No, por ahora nos vamos a calmar. Nos aguantamos entonces hasta nueva orden. Mañana les doy la orden. Por lo pronto no me molesten. Voy a descansar. Está muy claro. Ya ves, te dije que el patrón estaba calientito. Y tú perdiendo el tiempo con otras cosas. Yo lo que sugiero es que ahora, pues, nos estemos bien pendientes hasta que se acabe este problema. Así que vete olvidando de tus llamadas, de tus morras, de tu familia, hasta de tu madre, cabrón. Pero hay que estar pendientes con este señor. Es con el que trabajamos y es el que paga. Ahorita no, cabrón. Está bien, cabrón, pero no te enojes. Ya cálmate. Ahorita no, cabrón. Prepárense, vamos a entrar. A ver tú. Asómate a ver qué quieren los de la camarita. Jesús, sigue clavando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tráete esos pinches metiches para acá ¡Sigue a la madre, cabrón!